Buena noche Teo Núñez del periódico La Voz Se me trata de bailar el tiempo Con el sol para buscar a los tropitosos Mis amigos, tocan y cantan de maravilla Yo soy Teo Núñez del periódico La Voz Los tropitosos Teo Núñez del periódico La Voz El 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 periódico La Voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!